¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal nuevo capítulo de Si te ríes, pierdes Y hoy os traigo un invitado muy especial, el mejor sexto que cualquier equipo desearía tener, Bladecito ¿Qué tal, crack? ¿Qué pasa, Black? Aquí hablamos, tío, muchas gracias por invitarme Nada, hombre, por supuesto, chavales, como siempre, ya sabéis en qué consiste esta serie Nos tenéis que hacer reír a los dos a la vez, y si lo conseguís, ganáis una esquina Así que si queréis participar, aquí tenéis toda la información en pantalla También os la dejo en la caja de la descripción, por si alguno de vosotros quiere participar Así que dicho esto, Bladecito, ¿están listos? Vamos allá, que no lo pongan muy difícil, que somos de risa fácil No, o sea, el Tense me ha arruinado, el P2B me ha arruinado, espero que tú tanque, por Dios De hecho, vamos a ver si lo hacen mejor que Flippin, que Flippin de momento es el que mejor lo ha hecho Vamos a ver primero el clip que tenemos aparte, porque siempre lo vemos todos, los dos juntos Lo que pasa es que este clip, no sé por qué, no lo reconoce Así que estás preparado cuando quieres jugar un MM Pero tus amigos se van a comer ¡Aquí no se come! ¿No notáis el poder? ¿Cómo? ¡Cenovel! ¡Y me vio en un coche! ¡Volví! ¡Ah! ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, ahí está medio perseguido el Tense El Tense se nota que come medio The Condor porque está el cabrón fuertote Vamos a ver el siguiente, ahora sí que sí, ya lo vemos todos seguidos Ah, bueno, este yo creo que lo hemos visto los dos ya Este es el mismo, los dos Muy guapo Muy guapo Friends es mi serie favorita, tengo que decirlo Así que este me encantó cuando lo vi en su momento Lo que pasa es que Gracia es ya complicado que me haga Porque ya lo habréis visto De hecho, creo que lo subimos en el Instagram del equipo Por cierto, en la descripción tenéis el Twitch de Vlaecito Que claro, que ahora estaremos todos de vacaciones Ahora vamos a jugar todos, muchísimo Igual lo que te pongo gordo es en la cara o en la boca Otitubí, por favor Otitubí, por favor, agresividad Qué rico, pollo, mucho Casi me río, casi me río Esa no me la esperaba, no me acordaba Sí, 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 yo Ay, pobrecito Wolfantú Toda la cortada, eh Toda la cortada Venga, va, siguiente Estamos bien TGD practicando en overpass Ese soy yo, macho Cuando hago de flipping Fliping y sus rotaciones de repente Vale, vamos con el siguiente, Vlad Me pongo esto y te lo machaco a todo, la verdad Va Ojo Let's go Are you ready? Hostia, es el tenso, eh Let's go Vale, ha estado dura esa, eh Es que, tío, el let's go ese ya se miraba a venir, tío El let's go, la falta de intensidad No le doy buena nota a Tense ahí, pero la hostia que le han metido, madre amor hermoso Vale, meme de Tense, joder, el Tense tiene un peligro, tío Vamos al lío Ah, este, 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 está muy bien Este, este, está muy bien Esto, está muy bien Esto, está muy bien ¿Alguna vez has pensado en los vecinos de abajo de Tense? Es que, escúchame, a mí me sorprendió que yo le pregunté y pensaba que vivía en una casa solo, sabes, o sea, que no vivía en un piso No, 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 que va, que va, vive en piso, vive en piso Mamá, cuidado Hostia puta Vamos con el siguiente integrante de esta gente en fiestas Vamos a saber Wolfan, ah, ya eras Me sacan del campo y de las cabras Y me meten aquí en la música esta Estoy jugando Me estoy cagando Tengo los huevos cogidos ¿Qué le pasa a Wolfan? ¡Ay, Dios! Tienes delitos A tomar por culo el vídeo ya Todo el copyright Avertense ¿Qué hace Tense bailando con una capa, tío? El caballito El caballito Me caeré, ¿eh? Hostia, tío Cuando ponen la cara de globo esa de mierda Hay peligro, ¿eh? Hay peligro ¿Ya lo sabe? Ahí, Alessal ha tenido que tocar algo gordo, ¿eh? Un buen cuchillo que harán pit doble del espacio 4K Eh, Stacks, ¿me das? Ah, maravilloso El Black de fiesta es que es el del Stacks Black TGD, vamos a verlo Buenarda la plaza, ¿eh? Buenarda No Wait Wait, wait, wait No No Wait No, tío Estaba claro ¡Ey! ¡Felicidades de tu día! A ver esto Oigan, quieren ir a celebrar con un poco de... Ya saben Ah, no Gracias, Sam Tamilín me mata si uso drogas en nuestra boda Ah, no va a notarlo Acabo de inhalar una línea con alguien en el baño Y te apuesto a que no te darás cuenta de quién fue ¡SON A MOOOOO! Sí, mejor no Pero, tío Es que es el Tenso, tío El Tenso es un problema, tío El Tenso es un puto problema, tío El Tenso es un puto problema ¡Tranquilo! ¡Mira! ¡Bajo un puente, let's go! Vamos a ver esto Hostia, este head de otaku ¡Mira! ¡Vamos! ¡Mira! 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 Está feo ya el detalle, ¿no? Está feo, eh Está feo, eh Ahí han ido a buscarme las hojillas Vamos a ver el siguiente Blas en Tinder Dice que me va a reventar ¡Ojito! ¿Qué es el Rubi rapeando? ¿Representación fiel de mi cuerpo? La partita está apunto de empezar Es el Pizubi rapeando, ¿no? Le voy a continuar Sí, ¿no? Y con tantos tontos de antes nos saca Te quiero What? ¿Pero esto qué es? ¿Métete con Black o no vamos a reírnos? Ay, 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 ay Faltaba la puta canción de Naruto De fondo la madre que me parió Madre mía Era el Rubi rapeando, ¿no? Era el Rubi rapeando Pero cuando ha rapeado ese hombre Yo creía que a él le gustaba el trap MC2B Siguiente Cuando ignoran a Flippin Ya me lo beberé en el grito ¡Flash aquí al SAI! ¡Flash al SAI! ¡Flash al SAI! ¡Flash al SAI! Toma ¿Pero llega Stax? ¡Flash al SAI! Le imita bien el puto Stax, eh De Ring TGD ¡Hemos visto un duelo ahí! ¡Tú! ¡No! ¡Tú! 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 ¿Why you SAI? ¿Why...? Ojo a la llamada de Tense Subnormal Uy, al palo, eh Yo creía que iba a ser subnormal No creía que iba a ser subnormal, eh Vamos con el último chicos y chicas Que tampoco nos lo han reconocido Así que lo veremos a la vez Tres, dos, uno Las chicas en el karaoke ¿Pero eso no es un tío? Los pibes I want to be free 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 You are self-satisfaction I don't need you Tío, no puedo El puto Wolfard, ¿la has aguantado bien? Aguanté, aguanté, aguanté Yo estaba ahí no queriéndome reír, pero descojonándome Pero nada, ya se aguanta tú ¿Sabes cuando me hizo más gracia? Antes de que empezó a cantar, cuando ya sabía el tema Y sabía cómo iba a empezar a cantar, ¿sabes? Hijo de puta, tío Bueno, pues no ha sido Tan desastre El Tense, como siempre, robando los skins con sus memes Pero está bien, Vlad, lo he hecho bien, lo he hecho bien, ¿no? La que más nos ha gustado Yo creo que ha sido la, bueno, no sé Si ha sido la del pintarabios o la A mí la del pintarabios me ha gustado más A mí la de Ted, la de la escena de Ted La del oso Pues a mí la otra, a mí la otra Pues nada, chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo de hoy Espero de corazón que os haya gustado Vladecito, muchísimas, muchísimas gracias Un placer, gracias por invitarme Espero que grabemos más, espero que juguemos más Y como sabéis, chicos y chicas, pum, os dejo en pantalla Cómo participar para conseguir una VPA Si moví en la descripción también tenéis todo lo necesario Mil gracias a todos por haber visto este capítulo Espero de corazón que os haya gustado Y nos vemos mañana con mucho más Un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!